En delicado estado de salud se encuentra en un centro médico de Valledupar, una comerciante que fue atacada con arma blanca en medio de un hurto. La mujer lesionada fue identificada como Marlene Rodríguez Marín, de 46 años, natural de Valledupar. Los hechos se registraron en un establecimiento comercial ubicado en la Carrera 20, entre calle 3 y 14 del barrio centro de Fonseca, La Guajira. Se conoció que Marlene Rodríguez Marín se encontraba saliendo de su residencia y es abordada por sujetos que la intimidan y quienes le propinan la lesión con un arma blanca, dándose a la huida inmediatamente. Mientras tanto, los vecinos lograron percatarse del hecho y es auxiliada Rodríguez Marín, siendo trasladada de inmediato hasta el hospital de Fonseca y posterior a la valoración de los médicos en turno, fue remitida a la clínica alta complejidad de Valledupar, en donde permanece bajo observación médica. Gracias por ver el video.